Dime cuál es el problema. No puede ser. Estoy tan deprimido. Solo quiero que me quieran, pero no sé cómo hacer que lo hagan. No puedes forzar el amor, tonto. Todo lo que puedes hacer es ser bueno con la gente en tu vida y abrir tu corazón. Lo arruiné todo. Es muy tarde para mí, ¿no? No lo sé. Soy una alucinación de drogas. Diré lo que quieras que diga. Entonces dime que no es muy tarde. No es muy tarde. Nunca es tarde. Sí, es cierto. Nunca es tarde para ser la persona que quieres ser. Tienes que elegir la vida que quieres. Son cinco centavos, por favor. ¿Sabéis? Entre muchos de mis defectos, uno de ellos es siempre llegar tarde. Entregaba días después los deberes del instituto y perdía las citas del dentista. Pero si Frank Cuesta me pide que esté el día 2 de marzo en Tailandia, tengo que estar el día 2 de marzo en Tailandia. Y en este caso, tengo que salir prácticamente 24 horas antes de casa. Súper importante... Hermano, hermano, me voy a Tailandia, tío. ¿Qué dices? Chao. Adiós, Yange. No, plec. Llámame. Sí, sí, te llamaré. Jamás le llamaré. ¿Qué ha pasado? ¿Te has puesto guapo? Estaba buscando algo, ¿a qué sí? Es que siempre llego tarde a todos los sitios. Ah, es costumbre. Sí, es costumbre. Bueno, si lo compensas con bondad, me vale. Vale, perfecto. Qué frío hace en Madrid. Pero claro, en Tailandia he visto que hay 32 grados. Entonces ya me dirás tú qué hago con el abrigo cuando llegue. Chicos, tengo que coger ese tren que acaba de llegar allí. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Han cerrado. ¡Mierda! Y que casi pierdes el avión antes de salir. ¡Se van, chicos! Bueno, viene otro en dos minutos. ¡Hasión prácticas! Importante para llegar con buen olor. ¡Uh! Parece que me he duchado y todo. Me gustaría llevarle un regalito a Fran, pero sinceramente no sé qué le puede llegar a encajar a este hombre. ¿Será del Madrid o será del Barça? Porque claro, no quiero equivocarme y que me toque dormir con las serpientes. Mirad con lo que me ha sorprendido para Connie en el aeropuerto, ¿vale? Me ha hecho un regalo que no tenía pensado grabarlo, pero cuando lo he visto me he quedado flipando. Son las crocs de Rayo McQueen que tienen luces. A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! No me lo puedo creer. Son espectaculares. Mira. ¡Cachao! ¡Buah! Vaya flow Rayo McQueen llevó en el avión. Todo el mundo está flipando. ¡Cachao! Sí, mirad, chavales. Soy el que más flow tiene de todo el avión. Bueno, chicos. Pues tenemos ahora seis horas hasta Doha y luego como otras ocho horas hasta Bangkok, que es la capital de Tailandia. Y en principio, pues nos va a recoger Fran al aeropuerto. Vale, primera parada en Doha. Bueno, está un pelín raro después del mundial. Esa señora con un pollo. ¿What? ¿Por qué lleva un pollo? Bueno, pues llegamos a la mitad del viaje. Como digo, estamos ahora mismo en Doha. Llevo desde las once de la mañana viajando prácticamente y ya son la una y veintitrés. Y, bueno, me acabo de dar cuenta de que tengo un tomate en el calcetín. Menos mal que estas botas, cachao, lo camuflan. Pero bueno, lo que abren las puertas de embarque de este próximo avión. Me gustaría deciros unas palabras y va a ser lo último que voy a decir respecto al tema de la capibara. Y en primer lugar, me gustaría darle las gracias a Frank por la invitación a su santuario y por darme la posibilidad de recapacitar y poder transmitirle a la gente que me sigue cosas positivas esta semana. En segundo lugar, quiero deciros que cualquier culpa sobre la capibara es mía. No quiero que le echéis culpas a mis amigos porque la idea fue mía y solo mía de nadie más. Así que si queréis seguir echándome la culpa o seguir insultando a alguien, hacerlo conmigo. Y no lo hagáis con mis amigos, por favor, porque ellos no han hecho nada. Y por último, deciros que no voy a Tailandia por quedar bien o por, wow, voy a limpiar mi imagen como hay mucha gente diciendo. Porque para eso podría coger, hacer una donación, que la haré igualmente. Pero hacer una donación desde mi casa y ya está. Pero voy porque de verdad siento el error de corazón. Y creo que le debo una al mundo animal y a la sociedad también. Y si puedo ir allí, aprender cosas y poder transmitir nuevos conocimientos y conocimientos positivos a todo el mundo que vea estos vídeos, estaré contento. Así que una vez dicho esto, deciros que no voy a hablar más de ese tema. Quien quiera seguir haiteando es libre de hacerlo, obviamente. Así que nada, vayamos a por ese último vuelo. Pues a ver si Paconi, Rodolfo y yo podemos dormir un poco. Mamma mía. Bueno chicos, pues después de casi un día entero viajando, oficialmente puedo decir que no siento las piernas. La verdad que los aviones se me quedan como una salchicha porque mido dos metros. Y bueno, pues me las van reventando las alfatas cada vez que pasan con el carrito de la comida. Pero lo importante es que estamos ya en Tailandia, en Bangkok. Se ve muy bonito el aeropuerto, la verdad. Y hace bastante calor. Eso sí, empiezo a ponerme un poco nervioso porque en nada vamos a conocer a Frank ya que ha venido a buscarnos, se supone. Y claro, la sensación después de un poco la movida que hubo con él es como cuando discutes con tu padre, ¿sabes? Y luego te reconcilias con él. ¡Eres un gilipollas! Pues es algo parecido para que me entendáis lo que siento. Y claro, luego también tengo curiosidad de qué vamos a hacer. No sé si vamos a ir con él a la selva a por las serpientes más venenosas del mundo. O si vamos a ir a comer un helado al centro de Bangkok. La verdad que es todo una incógnita. La señora de Doha está en Tailandia también. Bueno chicos, pues ya hemos pasado todos los controles. Ya solo falta buscar a un señor con unas crocs y una gorra. Pues ya estamos aquí con Frank, que ha habido un problema nada más llegar. ¿Qué problema? Come. Se han caído los gusanos por todo el coche. Lecho. Está bueno. ¿Puedo probarlo? Claro. Hostia. A ver, dame uno. Masticarlo que si no te mueve, ¿eh? ¿En serio? Buah. A ver, que lo decía un poco de broma, ¿eh? Pero... ¿Qué opinas de mis crocs? Están bien. Me parece un poco... rarito. Pero no rarito. Mira, mira, pero mira, ¿eh? Tienen luces y todo. Están a otro nivel, ¿eh? Hemos venido a un supermercado a coger algo que me dé un poco de energía porque como casi no he dormido en el vuelo y ahora tenemos que ir con los animales, pues no quiero estar reventado. Pero no entiendo qué es cada cosa, o sea, ¿dónde está el Red Bull aquí? ¿Red Bull? Ah, verdad, es el Red Bull original aquí. ¿Era eso? Se la... Le he pedido el Red Bull, pero en vez de dármelo se lo ha cogido él. Ah, porque creo que no es dependiente. Hostia. ¿Red Bull? Ah, es esto. Ah, míralo, ¿eh? Otra vez nos ha pasado lo mismo. Les da igual, o sea... Les pedimos el Red Bull y se la pela. Lo cogen y se van. No, pero mira, es esto. Hostia, qué random. Bueno, Paconi está un poco rayado por algunas cosas. No, por algunas cosas, yo estoy muy rayado, ¿eh? Por algunas cosas que nos ha contado de los animales. Ahora os lo explicamos, pero Paconi... No, tengo la cara blanca. Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? El hack oeste, no sé... Para meter una hostia me tengo que subir una silla, que lo sepáis. Oye, yo miro 1,90, pero hijoputa, este miro 2 meses. ¿No podemos ir al KFC que está ahí? Sí, al KFC va a estar ahí. Es que aquí hay muy poca comida, ¿eh, Frank? No hay comida, vamos a otro sitio. Te lo está apuntando el destino. Habría que comer algo de mierda, que se pusiera malo algo. Pues vamos a otro sitio. ¡Hala, hasta luego! Venga. ¿A ti te han pegado una mameluca alguna vez? ¿A mí qué? ¿Te han pegado una mamada alguna vez? Bueno, alguna vez. Esto es mejor que una mamada. ¿Mejor? ¿Qué es mango? Te lo pones en la boca, el arroz con la crema de coco y el mango. Ajá. Es mejor. 100 por 100. Vale, pues me lo va a llevar. Momento crucial. Quédate esto en el bolsillo. Cacahuetes. Y tú también, porque además si estás un poquito gordito, ¿eh? ¿Eh? Y va a... Sí, sí, les gusta lo gordito. Les vas a encajar, Paco. Sí, sí. Me ha dicho, trae mundo con ojos verdes. Vamos a conocer a Chispas, que bueno, pues... Vale. El problema con Chispas es que la adaptación que tiene es muy mala con gente. No le gusta a la gente. Entonces. Y de hola. Hola, eh, eh. Hola. Eh, eh, eh. ¿La chica? Pero cuidado con la boca, ¿eh? Cuidado con la cara. ¿Qué pasa, Chispiluco? Vale, bueno, ya estamos aquí conociendo a Chispas y cómo se llama la otra. Chip, chip. Toma cacahuetes. Baja, 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 cuclillas. Si te agarran los huevos, te los agarra. Ahí sí te va a morder. Ahí, barrilla. La barrilla, la barrilla. Esto, mira. Esto, así. Sí, sí, sí. Así, anda así. Que este momento es crucial, porque es donde te puede morder o tal. Ella quiere eso, eso. Eso, eso, eso. Eso. Cuidado con la cara, eh. Cuidado con la cara. Son amiguetes, mira. Son amiguetes. Este es el hijoputa de la capibara. Chispas, mira. Mira, ¿te acuerdas? Cuando yo gritaba en el agua, este es el cabrón. Míralo. Pues mira, ya estás con chispas. ¿Sí? ¿Y tú crees que ya me ha aceptado? No. Sí. Sí, te rasco, te rasco la barbilla. Sí. Sí, tranquila, tranquila. Vale, me ha dicho Frank que hay que rascarle la barbilla, porque si no, no me van a aceptar. Entonces yo te rasco, te hago un masaje y lo que haga falta, chispas. Lo que sea, te gusta, eh. Te gusta, eh, sí. Pues chavales, ahí está este, eh. Mi hijoputa. No, de gilipollas. Yo soy gilipollas. De gilipollas a mañana va a meterse ahí dentro de donde yo le llamaba gilipollas con las capibaras. Vamos, vamos, chispas. Uy, no, no, no. Vámonos. Sal, 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 sal corriendo. Sal corriendo que estoy bien a atacar. Estoy bien a atacar. Es que le va a enganchar. Eje, 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 eje. Ese, ese es el que puede morder. Ese es el que dijiste que era como yo, ¿no? Este es exactamente igual que tú. Porque ¿sabes lo que eres? Lo que eres es eso que está ahí. Eso es lo que eres. Así de sucio eres tú. Así de asqueroso eres tú. Bueno, pues igual hacemos migas. Mira, está bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, parece una estatua y todo, eh. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí es donde vamos a dormir nosotros, que está en medio de... O sea, todo esto es el santuario. O sea, que por aquí pueden aparecer, pues, los ciervos, los avestruces, aunque ahora creo que los tienen cerrados. Hostia, vaya libelulón. Pero bueno, ahora son como las 5 de la tarde, ya está empezando a caer el sol. Y pues sobre las 7 o así ya dormiremos, porque aquí se madruga pronto, porque hace mucho calor y ahora Fran se ha ido a hacer algunas tareas que tiene que hacer. Y Paconi está bastante rayado porque de camino, Fran que nos ha dicho. Buah, o sea, ha habido una cosa que más me ha impactado ha sido la escalopendra. Que la escalopendra, bueno, pone una imagen de lo que es una escalopendra, dice que hay como así de tamaño y te pica una vez y te mueres. O sea, no hay veneno, no hay cura, no hay nada. En plan, te pica la escalopendra, te mueres, en plan, hay serpientes por la noche aquí, de, no sé... Hay más de 100, más de 150 especies de serpientes, de las cuales 110 o así son venenosas, ¿de qué te vas? O sea, flipándonos. Luego me ha dicho que vigilemos en la ducha que no haya tarántulas. Hay tarántulas de esas gordas de pelo, ha dicho también que si vemos una concebra que lo llamemos, porque también te pica y te mata. O sea, bueno. Entonces, básicamente, antes de ir a la ducha hay que vigilar que no haya ningún tipo de tarántula, serpiente o escalopendra. Y luego aquí, que es donde vamos a dormir, yo personalmente voy a mirar todos los días que no haya nada por ahí que me pueda picar. De hecho, por la mañana no podemos meter el pie de las zapatillas porque las escalopendras o sea, las tarántulas se meten dentro y te pican en el pie y... Oh, shit, qué locura, hermano. El vecino, el vecino... Bueno, lo que me ha rayado, que no lo hemos contado, lo del vecino. El vecino de aquí murió por la picadura en las escalopendras. Ok, chicos, comienza la aventura. Bueno, pues cae la noche en el santuario. Y bueno, nos ha dicho también que tienen un leopardo por el santuario que suele salir por la noche, así que tampoco es muy recomendable estar aquí paseando a estas horas. Pero bueno, muy cansados, pero me lo he pasado muy bien en este día uno en Tailandia. Agradecer una vez más a Fran por la invitación, de verdad, después de todo. Y nada, he venido sobre todo a aprender, me ha dicho que tiene un montón de cosas preparadas. Vamos a bañarnos con las nutrias, vamos a traer unas nuevas capibaras al santuario. En fin, cosas muy chulas. Fran también estará subiendo vídeos en su canal, que os lo dejaré en la descripción para aquel que no lo conozca por algún casual. Y nada, si Dios quiere, o mejor dicho, sin ninguna escalopendra, escorpión, barra, tarántula, peluda o sin pelos no nos pica esta noche, nos veremos el día de mañana. Así que nada, chao, chao. Y bueno, antes de irnos a dormir, aparece la primera culebrilla, cosa que bueno, si aparece en tu gama... Bueno, pues para sorpresa de todos, es una serpiente con patas. O sea, nos acabamos de dar cuenta que efectivamente no estamos en mi pueblo, sino en Tailandia.